Continúa la parálisis administrativa en Washington y los inversores comienzan a ponerse nerviosos en Wall Street, sobre todo porque piensan que a los problemas para negociar la prórroga presupuestaria se va a unir en breve el tema más importante del techo de gasto. Muchos analistas ya avisan que no llegar a un acuerdo sobre este tema podría provocar una quiebra técnica de Estados Unidos.